Tú te vas sin decir nada Tú me dejas, me abandonas Yo te iba a confesar, no iba a hacerte sincero Ya no puedo hacerlo Tú no sabes que te pienso Yo sé solo lo que es que estoy Y ahora me arrepiento Como he dicho te quiero Recibo a Cristo en celo Y el corazón Debe de trocar de nada Por el corazón Debe de más, mi amada Lástima que no te quedara Para decirte cuánto te amaba Tú no sabes que te pienso Yo sé solo lo que es que estoy Y ahora me arrepiento Como he dicho te quiero Recibo a Cristo en celo Y el corazón Debe de trocar de nada Por el corazón Debe de más, mi amada Y el corazón Debe de más, mi amada Debe de más, mi amada Para decirte cuánto te amaba Y el corazón Y el corazón Para decirte cuánto te amaba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video